Contabilidad de costes, ¿qué tal? ¿Cómo suena? Estoy tonto. Lo es, lo es, lo es, lo es, ya lo veréis. Ya lo veréis. La palabra contabilidad yo sé que así a priori uno puede decir, ¡ostras! Pero también os voy a decir una cosa, tengo una muy mala noticia para vosotros, que ya la sabéis, pero bueno, de vez en cuando hay que recordarla. ¿Cuál es el principal objetivo de una empresa? Lo siento, da igual a qué te dediques, que tengas el proyecto más estupendo del mundo, que tu empresa, bueno, tenga una actividad maravillosa que al final todas lo que quieren es ganar pasta, ¿sí o no? Y os recuerdo una cosa, es día 13 de enero, hace 13 días de un 31 de diciembre, ¿qué están haciendo ahora todas las empresas? Cerrar, cerrar. Todas están súper nerviosas, ¿por qué? Porque tienen que calcular ese parámetro, ese que luego es el titular de los periódicos, el beneficio, el beneficio, el beneficio, ¿verdad? Y a partir de ese momento, ser medidas por todos. Bueno, vamos a por ello. Esta es muy bonita, hombre, esta es la de la gestión, porque sí hemos visto hasta ahora otra contabilidad, ¿verdad? Ahora, hemos visto esa que es oficial, esa que tienen que hacer obligatoriamente todas las empresas, da igual su tamaño, su forma jurídica o su nacionalidad, que todas tienen que formular unos estados financieros de forma obligatoria y mostrarlos al público, hacerlos públicos a todo el mundo, por eso están tan nerviosas, ¿vale? Bien, en esa contabilidad visteis, en la contabilidad financiera, la contabilidad oficial o contabilidad externa, que se suele llamar, visteis que fundamentalmente había que elaborar dos estados financieros, ¿cuáles son? El balance de situación y la cuenta de resultados, probablemente la más interesante, ¿verdad? La cuenta de resultados, al fin y al cabo teóricamente resume, en ese periodo económico que ha transcurrido ese año, toda mi gestión, ¿vale? Muy bien, voy a cogerla, yo ya la tengo que coger, vamos a por ella, venga, si es una resta, si solo había que restar, venga, me voy al Excel, que solo hay que restar, un gran número gordo arriba sumando, los ingresos, las ventas, todas las empresas venden, da igual, vienen esos servicios que todas venden y entonces coge una empresa y dice, venga, pongo las ventas sumando, ¿vale? Y a partir de ahora, a restar, 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 venga, gastos, ¿qué gastos? Los que os apetezca, que hay mucho, luego yo ya pongo etcétera, ¿gastos? Personal, siempre es el primero, no sé qué pasa que tiene, ¿verdad? Es el primero casi que te sale por la boca, bueno, ella no, ella ha dicho compras, Materiales, venga, empezamos restando materiales, personal, ¿alguna más? Dos o tres, por favor, para rellenar, suministros, perfecto, ¿uno más? Alquileres, ¿alquileres? ¿Alguno más? Además de alquileres, suministros, impuestos, sí, luego lo pongo abajo del todo, porque estamos muy cabreados con él, todos lo dejamos para el último. Más, ay, ¿cómo? Ay, qué bonito, amortizaciones, ay, qué bonito, ese tan romántico, porque eso es especial, ese romántico, la amortización, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué es? La medida de la depreciación de los bienes del activo fijo, es decir, voy y tengo que cuantificar en qué medida este año he usado los bienes que me duran más de un año, y una vez que lo cuantifico, ¿sabe Dios cómo? Voy y lo pongo ahí, la amortización, la pongo, ¿no? Y luego ya, etcétera, es que estaba esperándole. La amortización, ¿alguno más que queráis comentar o decir o cotillear? Etcétera, entonces, etcétera. Bien, bien, si es cierto que aunque es residual, todas las empresas a su vez pueden tener una actividad financiera, ¿verdad? De la cual puedan surgir unos ingresos o gastos financieros, unos intereses positivos o negativos, ¿recordáis? De tal forma que más menos unos intereses, y luego ya el último y cabreados todos con él, el impuesto, ¿vale? De tal forma que llegados a este punto, resto, que se lo hay que restar, ¿eh? Resto, ¿vale? ¿Y qué tengo? El resultado, bueno, si es positivo el beneficio, si es perdido el resultado, para los titulares, ¿es verdad? El resultado, tan temido, tan odiado, tan criticado, tan mimado, ¿verdad? Y con eso la empresa resume todo el año, ¿vale? Bien, al fin y al cabo, a este nivel, a ese nivel, es una gestión fiscal, como mucho puedes intentar aprovechar unas deducciones, algún tipo de bonificación fiscal, pero bueno, como que a ese nivel, como que es fiscal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y de ahí para arriba, pues hay más gestión de la empresa, pues me pongo ahí, ¿no? Para eso me he dejado una fila libre, ¿no? Y es lo que llamamos el beneficio antes de impuesto, hoy, este mayúscula por Dios, el beneficio antes del impuesto. Sigo para arriba y este nivel, ¿qué? Es una gestión financiera, una gestión financiera que, digo yo, que es residual en la medida en que siempre estará por debajo de la gestión de la empresa, ¿sí o no? Bueno, salvo excepciones, como Carrefour, por supuesto, ¿no? Pero bueno, quitando esas excepciones, es aquella que al fin y al cabo, lo que me ha costado a mí, el pasivo de la empresa. Y que en un momento dado, es una cuestión de tiempo, ya desaparecerá, cuando desaparezcan las deudas, ¿vale? Total, que si me sitúo ahí encima de ello, ¿qué me ha quedado? Justo a ese nivel. El resultado de la explotación, el resultado de la... es tan bonito, es tan interesante, que debería tener más nombres, porque con uno solo es poco, ¿no? Resultado de la explotación es un nombre oficial, ¿verdad? Es como lo llama el plan contable. Ahora, entre nosotros vamos a crear motes, ¿no? Para que quede más bonito decirlo. ¿Cómo podemos llamarlo también? Uy, no, todavía no. Todavía no. Mirando hacia abajo, miramos hacia abajo, vamos a mirar hacia abajo. Va, si total estamos restando y pretendemos llegar al resultado, es un resultado antes de... Intereses e impuestos. En castellano, en castellano, beneficio antes de intereses e impuestos. Ay, perdón, mayúsculas. Ay, qué feo, ¿no? Tres vocales seguidas. Bye. Bye. Suena hasta feo decirlo, pero perdóname, licencié en 1990 con el bye. Y yo no sé por qué después alguien lo desprestigió y dijo no, en inglés. Pues venga, en inglés. Venga, va. Lo tendré que quitar, es que ya nadie ni lo usa, me da una pena. Pues en inglés, solo necesitamos cuatro letras. Por ahora, cuatro, que te he visto... Te he visto muy avanzada. Evit. El evit. Earning before interest and taxes. El evit. ¿Vale? A por él. Últimamente también llamado, que queda como muy mono, resultado operativo. Claro que, en inglés. O-I. Claro, a mí me da mucha rabia. O-I, ¿no son dos vocales seguidas? Pues también queda horroroso. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Operating income. ¿Vale? Bueno, la última vez que vi otro nombre raro fue en una empresa de telecomunicaciones, además, en Orange, en France Telecom, que lo llaman GOM, G-O-M, Margen Bruto Operativo, Pro Superating Margin. Digo, sí, claro, puestos a bautizar madre de mi vida, claro que hay nombres, ¿me explico? Es tan famoso, ¿por qué? Porque a mí me gusta mirar hacia arriba. ¿Vale? Mirar hacia arriba. Si miro hacia arriba, ¿qué es? La gestión de la empresa, a lo que ella se dedica, ¿verdad? A lo que se dedica la empresa, a su resultado de la explotación, lo que ha generado de, a lo que tú te dedicas. Es el más importante y además os voy a decir una cosa, normalmente, salvo excepciones, cuando el EBIT es positivo, normalmente el resultado neto lo es. Es muy difícil encontrar una empresa cuyo EBIT sea positivo y que se la coman los intereses. Hombre, te puede pasar a lo mejor en sus inicios, pero como digo yo, los intereses es una cuestión de tiempo, ya se solucionan con el tiempo, van desapareciendo como la hipoteca. ¿Vale? Pero si el resultado es positivo, normalmente el resultado neto lo es. Eso es lo que hay que gestionar. No digo que no haya que hacer una gestión financiera y fiscal, que por supuesto también, pero la gestión principal de la empresa debería estar en su explotación, ¿sí o no? Pues ya está, me cargo lo de abajo, me lo cargo, me lo cargo. Y entonces va la contabilidad, esa contabilidad oficial que habéis visto y, perdón, lo calcula. Para un año determinado, lo llena todo de números y al final lo tenemos calculado, ¿no? Imaginar que el EBIT me ha dado 59.000 euros. Imaginarlo todo relleno de números. ¿Vale? 59.000 euros, resultado de las protecciones de la empresa. Y también pensar que a lo mejor la empresa, bueno, había presupuestado algo mayor, no le gusta lo que, pues mira, no me gusta, ¿por qué yo me esperaba más? Yo me esperaba 80.000. Y van y son 59. Empezamos a gestionar, venga, gestionemos todos juntos. ¿Qué hacemos? Ay, es que los gastos son muy altos. Ay, que los ingresos son muy bajos. Es que es una resta, no hay más gestión. Es que es una resta. Qué cutre esta gestión, no. Es como cutre. ¿Y tanto para llegar a, es que estos gastos muy altos, es que este ingreso es muy bajo? ¿Me explico? Ostras, debería haber algo más, ¿sí o no? Debería haber algo más. Mirar, esta cuenta de resultados está muy bien para mostrarla al exterior. pero para la gestión interna de la empresa es como, como cutre. Es como cutre. Es que, es que no te da información. Alguien visualiza ahí, imaginarlo lleno de números, ¿alguien visualiza ahí dónde está el problema? No, es que no lo ves. No lo ves. ¿Me explico? Conclusión, habrá que generar información interna para la gestión interna, para que los directivos desde dentro puedan gestionar la empresa. ¿Me explico? Esa es la labor de la contabilidad de costes, contabilidad de gestión, contabilidad analítica, mandaje en accounting, cuántos nombres, qué bonita. bien. Entonces, hemos dicho una cosa muy importante de ella. Es para la gestión, es para los internos. Luego, un momento, no está normalizada, no es obligatoria, no es para nada obligatoria. Quien quiere la hace y quien no quiera, pues que no la haga, si no le da la gana. ¿Me explico? Es así. La otra sí, la otra es oficial, la otra es obligatoria, hay un plan contable detrás, con unas normas internacionales que te dicen cómo se hace, esta no. Entonces, la cosa si no la quieres hacer, no la hagas. De hecho, la mayoría de las pymes no la hacen. Yo espero que después de esta crisis empiecen todos a hacer algo, aunque sean un folio así con bolígrafo. ¿Vale? Bien, conclusión, si la hace quien quiera y la hago como quiero, es decir, no hay una norma que me diga cómo se hace, cómo la hago, como te dé la gana. Vamos, que podemos pasarnos discutiendo los tres días de cómo hacerla, no pasa nada. Es que es así. Solo tienes que generar aquella información que a ti te sirva para la gestión, lo que tú creas que tú necesitas y de la forma que tú la necesites. ¿Me explico? En cada empresa es un mundo, es un traje a medida. ¿Vale? Vamos a por ella. Vamos a por ella. A ver, todo esto empieza aquí, ¿no? En el resultado de la explotación. Porque que son 59.000 euros, eso, no hay días que lo quite. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es el problema de esta cuenta de resultados? Pues que está muy resumida, ¿no? Está muy resumida. Ese es su principal problema, por eso no encontramos el problema. Pues ya está. Si está muy resumida, ¿qué hacemos? ¿La detallamos? Esto es muy fácil. Vamos a detallarla. Vamos a hacer una cosa. ¿Y si creamos una tabla de doble entrada tal que? Tal que. Los de atrás cada vez van a ver peor, ¿eh? Aviso. Voy bajando el zoom, bajando el zoom. ¿Y si creamos una tabla de doble entrada tal que? Cojo y pongo la columna A, la columna B, la columna C. Yo qué sé. Por ejemplo, tres columnas, ¿va? y voy y calculo su resultado de la explotación y descubro que, yo qué sé, la columna A da 58.000 euros, la columna B da 25.900, ahora yo ya no sé lo que da la C, claro. Es que no sé restar, chicos, lo siento. Voy a por ello. Espera, ¿cómo tengo que hacerlo? Al revés. No. 24.900, ¿no? Ahora. Sí, pero es negativo. Lo necesito negativo para que sume. Ahora. Ay, Monse, para, ya, la tengo. ¿Da? Uy, qué bien, ¿da? Anda, mira lo que ha pasado. Ya está. Yo con la contabilidad oficial, ¿qué sabía? Que el resultado de la explotación de la empresa de ese año era en 59.000. Bueno, sabíamos que no se había acercado a lo esperado, sabíamos que había un problema, pero no lo habíamos descubierto. Ahora llega la de costes, que lo único que ha hecho es abrir una columna en tres, importante, que la suma de las tres sume el total, porque los contables cuando no nos cuadra, nos ponemos muy nerviosos. y mirar, la columna A, 58, la columna B, 25,900 y la C, menos 20. Tú tienes la culpa, has sido tú. Acabamos de encontrar el problema. ¿Qué tal? Qué bonito, qué fácil, esto es contabilidad de costes, ¿qué os parece? ¿A qué es fácil? No, ya está. ¿Qué? ¿Qué? Hay que rellenarlo de dentro. Acabo de encontrar al culpable, es la columna C. Me explico, venga. Principal, pregunta que tenemos que contestar ahora mismo, ¿cuál es? ¿Qué ponemos en las columnas? ¿Qué son las columnas? ¿Qué es A, qué es B, qué es C? Bien, pues a partir de este momento y durante todas mis sesiones, cada vez que hablemos de contabilidad, hay que situarse en una empresa en particular. ¿Vale? Venga, empezamos por Zara, ¿no? Por eso de que es fácil, Zara, Zara, total, solo compre y vende ropa. Zara, imaginaos Zara, Amancio, le dan el resultado 59 millones de euros. Bueno, 50 millones de euros, feliz. Venga, va. Dice, no, 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 no. A mí dámelo distribuido por, ¿qué pone Zara en las columnas? ¿Qué pone? Las zonas geográficas, fundamental. Quiero saber si el problema lo tengo en China, a ver si es que va a ser China, ¿me explico? Y entonces mi gestión, a China. ¿Vale? Zonas geográficas, perfecto. Otra tabla, otra. ¿Por? Líneas, líneas, perfecto. Hombre, mujer, niño, hogar, perfecto. No vaya a ser que sea la línea hombre. ¿Me explico? Me ha salido el alma. Es que sois muchos, estamos en minoría. Lo de China era mentira, precisamente es de las mejores. Por líneas, por zonas geográficas, alguna otra total, puestos a pedir, anda que me piden los jefes, madre mía. Por, dame la distribuida, quiero saber la contribución al resultado total de todas y cada una de las tiendas. Oh, Dios mío, cuántas columnas, yo no sé si lo aguantará el Excel. bueno, pero el SAP, sí, ¿vale? Por tiendas, ¿no la querríais por tiendas? Es preciosa, esa es preciosa para Zara. A ver si va a ser la tienda a la calle Goya, yo que sé, pero es que espérate un momento, la tenía por zonas geográficas, por líneas y por tiendas, ¿y si ahora empiezo a mezclarlas? Dame la de esa tienda que no me gusta por líneas, a ver si es una determinada línea dentro de esa tienda, nos da la sensación de que empezamos a encontrar problemas y empezamos a localizar soluciones, qué bonita la contabilidad de costes, preciosa, total son dobles de doble entrada, rellenas, ¿vale? Cambio de empresa, la Citroën, ¿qué ponen las columnas? Ahora sí, los coches, los modelos, los productos, la contabilidad de costes nació hace muchísimos años precisamente en las empresas industriales, ¿en las empresas industriales por qué? Porque lo que se quería poner en la columna eran los productos y luego fueron las otras, las de servicio las que dijeron oye que mona estas tablas, yo también quiero hacerlas, ¿me explico? Pero la necesidad surgió fundamentalmente en el producto, si bien es cierto que hoy en día sirve también muy bien empresas de servicios, fenomenal, ¿me explico? ¿vale? Perfecto, ya está, pues entonces vamos a crearlas, venga, me quedo con la de los productos, ¿no? Por ejemplo, la Citroën, el C1, el C2, el C3 y entonces decíamos que yo creo esta tabla, solo hay que rellenarla de números y llegar a esta conclusión, ¿vale? Pues imaginarla rellenar de números, el C3 tiene un problema, el C3 pierde 24 900, ¿qué hacemos? mirar, imaginarlo relleno de números, a ver, esto está rellenito, rellenito, tal, que da menos 24 900, ¿qué hacemos? ¿y te lo dice? ¿te lo dice esa tabla? No, no, perdona, pero estamos igual que antes, como mucho, podrás decir, del C3, hay que gastos más altos, hay que ingresos más bajos, ¿me explico? Sigues, sin encontrar la solución, todavía no hemos terminado, es que ahora el problema están las filas, las filas, estas filas, estas filas son cutres, ¿qué información me están dando esas filas? La naturaleza del gasto, ¿qué dice el plan contable? ¿y qué es eso? ¿qué es eso? La naturaleza del gasto, el tipo de gasto, ¿qué es? En un momento dado, ¿cuál es su origen? Si ha sido personal, alquileres, ¿me explico? Pero eso tampoco me da mucha información para la gestión interna, pues sabéis que os digo que vais a salir de la tabla y los saco de la tabla, ¿vale? Saco los gastos de la tabla, fuera, a otra tabla, aquí abajo, ya subiréis, ya a esperar, ¿vale? Porque necesito información sobre ellos, necesito información sobre esos gastos y necesito información para la gestión, necesito información interna y esa información es externa, esa información me está intentando decir de dónde vienen y yo lo que quiero saber es a dónde van. ¡Claro! ¿Qué hago con ellos dentro de la empresa? Y entonces les quito al siguiendo menos a todos, porque lo que yo quiero ahora es recabar información sobre ellos y cuando la tenga ya la subiré arriba restando, hombre, sí, sí, si vais a subir no os preocupéis, pero de otra forma, más mona. Y entonces vamos a pensar en ellos, ¿qué queremos saber de los gastos? Lo que queremos saber es no de dónde vienen, sino una vez que estaban aquí en mi empresa ¿qué es lo que he hecho con ellos? ¿Qué es lo que he hecho con ellos? Venga, y una vez que está dentro de la empresa ¿qué puedo hacer con los gastos? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer con ellos? A ver, ¿qué hago? ¿Con algunos de ellos a qué los dedico en la vida? A fabricar, a producir, ¡ay qué bonitos! Es decir, hay algunos que son de producción y otros ¿a qué se dedican? ¿A qué? A distribuir, a vender al cliente, ya están fabricados, los productos ya están fabricados, ¿ahora qué tengo que hacer? Venderlos. Luego, otra gran función es distribución, ventas, comercial, ¿me explico? Distribución. Venga, ¿y otros a qué se dedican? ¿A qué se pueden dedicar? Dentro de distribución es una gran función, mira, escucha, cada empresa puede hacerse el traje a medida que le dé la gana, puedes abrir tantas columnas como tú quieras, yo pretendía resumirlo, unos a producir, otros a distribuir, distribución, comercial, marketing, están ahí dentro, puedes abrirlo en tantas columnas como quieras si te interesa conocer cada una de ellas, solo me quedan otros, los malditos, los que siempre están malditos en una empresa, los de administración, los de administración y dirección, bueno, ese no está tan maldito, cuidado, administración y dirección, solo quiero que penséis en esto, imaginar que he logrado clasificar todos y cada uno de los gastos entre qué costes son de producción, qué costes son de distribución y comercial y qué costes son de administración, relleno la tabla entera, la tengo llenita de números, hago el total, vale, y una vez que hago el total me subo arriba, ¿qué queríais? ¿que no ibais a restar? pues claro que restáis, me subo para arriba y ahora vuelvo a restar, eh, 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 pero ahora que resto, menos costes de producción, ay, perdón, menos costes de producción, menos costes de distribución y menos costes de administración, eh, qué pinta tiene ahora esto, qué bonito, vuelvo a saber lo mismo, que el C3 perdía 24.900 euros, es decir, tengo un problema en él, pero ahora mirar qué información tan bonita, nada que ver con la de antes, ¿a que sí? Es que os voy a decir una cosa, ya no es lo mismo que el negativo venga a este nivel, es que como venga a este nivel, perdona bonito, tienes un pequeño problema, ¿me explico? Si a este nivel ya para llegar a los 24.900 me voy por 12.500, ¿por qué quieres que te diga? Tienes una pinta bonito, es que ni siquiera el precio de venta cubre su costa de producción, ¿me explico? Tienes un problema de producción que es terrible, sin embargo, si vienes aquí ya positivo, no, mira, yo me voy por 2.800, lo que pasa que después llego al negativo, bueno, el problema ya es de otro tipo, es de distribución de administración, se ve, es más bonita, la cuenta de resultados analítica, la cuenta de resultados funcional, que lo único que hemos hecho es dar al gasto el matí de a qué te dedicas en la vida tú, cuenta de resultados, analítica, preciosa, ¿no os parece? Rellenémosla pues, vocabulario como siempre, lo siento, a este nivel cuando restamos los ingresos por ventas, el precio de venta de su coste de producción es lo que se suele llamar el margen bruto, ¿vale? Bien, habrá que rellenarla, ¿no? Habrá que rellenarla, Otra, otra, cojo esta, por producto y además por función, y ahora yo digo espera un momento, espera un momento, espera un momento, es posible que también me interese otro matiz de los gastos, otro matiz y es, voy a volver a pensar en ellos, ¿vale? Antes los he clasificado, los he clasificado según su función a la que se dedican en la vida, ¿vale? Cogí la tabla y los clasifiqué, ¿vale? Voy a volver a cogerlos y los voy a clasificar de otra forma, que también es muy interesante para la gestión y que os voy a decir una cosa, a mí me gusta muchísimo y sobre todo en estas épocas de crisis, de verdad, y es en función de su comportamiento, a ver tú cómo te portas, a ver cómo te estás portando durante este año, porque de repente los observas y hay algunos que hagas lo que hagas, da igual lo que se venda, da igual lo que se produzca, da igual la actividad de la empresa, que siempre son iguales y se emperran en ser iguales, ¿qué vendo? ¿tantos mil? Son 80.000 euros, ¿qué vendo el doble? ¿siguen siendo 80.000 euros? ¿qué no vendo nada? ¿siguen siendo 80.000 euros? Madre mía, es que siempre son iguales, son los costes fijos, puñeteros costes fijos. Y sin embargo, hay otros que a ver cómo se comportan dicen, no, 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 ¿vale? Yo es que me ajusto a la producción, es decir, hay algunos gastos dentro de la empresa que cuanto más se vende, perdón, cuanto más se produce, ellos suben que no se produce, no están, son maravillosos, no están, que se produce menos, bajan que los costes variables. Por cierto, que yo siempre lo voy diciendo por hoy a ver si alguien me saca de pobre, si encontráis una sola empresa cuyos todos costes sean variables, todos, 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 me avisáis que la ponemos, nunca pierden, jamás, siempre tienen beneficios, partiendo de la base que se vende por encima del coste variable, por Dios, ¿me explico? Pero los costes variables lo bueno que tiene es que se ajustan al nivel de producción, de tal forma que la producción sube, ellos suben, la producción baja, ellos bajan, la producción es nula, ellos son nulos, los costes variables, ¿qué tal? Pues los clasifico, los clasifico y total, se le hay que observarlos un poquito, a ver tú, cómo te portas a lo largo del año, a ver tú, a ver tú, a ver tú, a ver tú, y logro clasificar todos, ¿imagináis? Logramos clasificar todos los costes entre fijos o variables, total que ya tengo otra vez el total y ahora me vuelvo a subir para arriba, me subo a la cuenta de resultados y digo, venga tú, aquí tengo otra vez el C1, el C2 y el C3, pero ahora voy a restar en qué medida son costes variables y en qué medidas son costes fijos, ah, por ello, y digo, venga, menos costes variables y menos costes fijos y vuelvo otra vez a los 24.900 negativos del C3, pero ahora con esa información, ¿qué os parece? Preciosa, porque vuelvo a comentar, no es lo mismo que el negativo venga ya después de costes variables a que venga antes, porque si a nivel, si al nivel restar, de la resta de los costes variables es positivo, 12.500, ¿vale? Al menos este pobrecito coche tiene una función en la vida, tiene una misión, ¿cuál? ¡Cubrir costes fijos! Déjale que ya bastante hace, al menos está cubriendo costes fijos, ¿me explico? Sin embargo, ¿qué quieres que te diga? Si a ese nivel, después de clasificar costes fijos y variables, resto, y a ese nivel es ya negativo, menos 2.500, tú tienes una vida muy corta. ¿Pero puede ser negativo ese número? Desgraciadamente, o sea, no debiera, caramba, la buena gestión de la empresa te dice que no debiera serlo, podría llegar a alguna empresa donde te lo encontrases, no han hecho contabilidad de costes, no han hecho un solo número, no debería, por Dios, ¿cómo no vas siquiera con el precio de venta a cubrir costes variables? Es que es mejor no vender, es que es mejor no vender, pues te prometo que muchas empresas que ni siquiera tienen montada la contabilidad analítica, muchas veces cuando la montan, bueno, ¿sabes a quién le está pasando ahora? Que están dejando los camiones parados a las empresas de transporte, el precio del gasoil, el puñetero precio del gasoil. El otro día me decía una que es que además se me caía el mal a los pies de pena, lo que es una pena es que yo el viernes le dé precio a un cliente, para un transporte internacional, que le dé precio a un cliente, que ya tengo el precio cerrado y el lunes por la mañana va el gasoil y sube, va el gasoil y sube, ¿y cómo le digo yo ahora que no se lo hago? Porque me acaba de subir por encima del precio de venta, ¿me explico? Lo están pasando así, las empresas de transporte, el gasoil es puro coste variable y te puede llegar a pasar haber vendido por debajo porque te ha cambiado el precio, ¿me explico? Y entonces si tú lo hubieses sabido antes, ¿qué habrías hecho? camión parado, no merece la pena, por Dios, ¿me explico? ¿qué pena? Pues esto es contabilidad de coste, chicos, nada más, creamos tablas de doble entrada, ¿dónde? Tenemos dos tipos de cuentas, formato función y formato margen de contribución, que se llama, porque si restamos hasta este punto se llama margen de contribución, que por cierto, que por cierto, evidentemente, nada tienen que ver la una con la otra, nada tienen que ver, que me he encontrado muchas empresas que creen que son iguales, no, por Dios, no tienen nada que ver, una cosa es formato función, es decir, clasificación entre costes de producción, distribución y administración y otra cosa es entre fijos y variables, porque simplemente, caramba, vamos a poner un par de ejemplos para verlo, vamos a poner un par de ejemplos, me voy a la de arriba, costes de producción, costes de producción es el de fabricación puro del producto, costes de producción, decirme un coste de producción variable, materiales, es el variable por excelencia, caramba, cuanto más coches, más motores, cuanto más coches, más ruedas, ¿vale? y un coste de producción fijo, la nave, el alquiler o amortización de la nave, como una losa, ¿me explico? por eso digo que no tiene nada que ver este formato con el otro, ¿vale? este te está dando en qué medida el resultado neto se genera en cada una de las funciones de la empresa y el otro me está dando en qué medida después de costes fijos o variables, costes de distribución variables, un coste de distribución variable, el transporte, por ejemplo, para una empresa el transporte, ¿vale? un coste de distribución fijo, la publicidad, porque te voy a decir una cosa, da igual lo que tú vendas que Antena 3 por el anuncio siempre te cobra lo mismo, ¿me explico? o sea, que los hay fijos y variables a todos los niveles, bueno, este no, este son todos fijos, este son todos fijos, es que eso ya sabéis, el maldito coste de administración, ¿qué tal? luego podemos montar dos cuentas de resultados y además podíamos poner en columnas tantas cosas como queramos, ¿recordáis? zonas geográficas, líneas de negocio, productos, madre mía, qué cantidad, vende mal que la hace el SAP, ¿vale? y luego a tomar decisiones, ¿qué os parece? pues ya está, conclusión, tenemos que dedicarnos estos días a rellenarlas, habrá que rellenarlas, ¿no? pues venga, vamos a rellenar, vamos a rellenar, me voy a quedar con esta, la primera, ¿vale? la de formato según función, me quedo con esta, y entonces aquí tengo yo, el C1, el C2, el C3, ¿vale? vamos a intentar rellenar, vale, empezamos por los costes de producción, claro que tengo que insertar filas porque hemos visto que puede haber muchos tipos de costes de producción, pues vamos allá, venga, costes de producción, venga, dos o tres, luego ya pongo etcétera, costes de producción, el primero que hemos nombrado y muchas veces, ay, por Dios, se he eliminado, y muchas veces, el más importante, ¿cuál? materiales, materia prima, materiales en general, materiales, venga, vamos a poner dos o tres, personal, ¿no? personal, ay, perdón que me lo cargo, personal, 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 y otro más, la nave, alquiler o amortización de la nave, por ejemplo, ¿vale? amortización de la nave, venga, con esto se es suficiente, hoy voy a cargar una columna, ¿no? voy a cargar una columna, por comodidad, ¿eh? total, yo ya con dos productos me apaño, venga, empezamos, ahora se trata de rellenar, costes de producción, materiales, materia prima, materiales en general, os voy a decir una cosa, el total de totales, siempre se conoce, te lo da la contabilidad oficial, te lo da la financiera, que ha contabilizado todas las facturas, el total, siempre es conocido, es decir, yo cojo y el total lo tengo, y entonces, imaginaros que la empresa sabe, que el total de materiales consumidos durante el año, asciende a, 856 mil euros, ¿vale? ahora se trata, en contabilidad de costes, de rellenar la tabla, ¿cuántos del C1, cuántos del C2? ¿se puede? ¿se puede? pues claro que se puede, por Dios, ¿es laborioso? pues sí, es muy laborioso, ¿qué quieres que te diga? es súper laborioso, pero es que, se puede hacer, es como la receta, es como cuando abro el libro de cocina, y me dice, ¿qué lleva la tortilla de patata? lleva, tantos huevos, tantas patatas, tanto aceite, y tanta sal, ¿me explico? el escandallo de coste, que se llama, que no es más que la relación de materiales, medida técnicamente, que lleva el producto, ¿qué cuesta hacerlo? pues claro que cuesta, caramba, pero hay que hacerlo, hombre, en un coche cuesta bastante, en una mesa un poco menos, pero cojo y se hace, y entonces la empresa es capaz de asignar, el coste de cada uno de los productos, que fabrica, ¿sí o no? venga, lo tendríamos, siguiente, personal, el total de totales lo tenemos, pues claro que lo tenemos, no es más que la suma de las nóminas, y seguros sociales, de todo el personal de la fábrica, ¿no? de todo el personal del ámbito de la producción, el total de totales lo tengo, y me da, yo que sé, 69.800, venga, ahora hay que rellenar hacia la derecha, ¿se sabe cuántos del C1, y cuántos del C2? ¿se sabe? ¿sí? ¿no? ¿se ha pasado? ¿sí? ¿se sabe? Espera, 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 es que tengo varios tipos de personas dentro del ámbito de la producción, los que tocan el coche, y los que no lo tocan, hay algunos que lo tocan, y que digo, tú Pepe, ¿qué has hecho? yo el C1, ¿y tú Juan? yo el C2, decía, vale, lo tengo claro y cristalino, porque sé lo que habéis hecho, y puedo cuantificarlo y medirlo, ¿vale? ¿todo el mundo puede contestar exactamente a qué se ha dedicado? no, 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 es que hay gente que no puede, hay gente que no puede, es decir, a su vez dentro del ámbito de la producción, y no se va a pasar también dentro de la distribución, me puedo encontrar costes cuyo total conozco perfectamente, pero que desconozco cuánto es de cada producto, con lo cual necesito otra fila, venga, pues abro otra fila, la amortización de la tabla se va para abajo, porque hay dos tipos de personal, el que puedo asignar, y el que, no te preocupes si lo voy a hacer, pero no sé cómo hacerlo a priori, es decir, no sé cómo hacerlo de forma indiscutible, de forma irrefutable, ¿vale? Pues chicos, acabáis de conocer la diferencia entre costes directos y costes indirectos, si todos los costes fuesen directos, ya habíamos terminado la clase, y nos íbamos a tomar una copa, si estoy yo aquí, es porque existen los indirectos, porque si todos los costes fuesen directos, caramba, rellenamos, ta, 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 y nos vamos a gestionar, me explico, luego en el fondo existen dos tipos de mano de obra, la mano de obra directa, ¿vale? ¿fácil de asignar? Sí, sí, laborioso, pues sí, caramba, todo esto es laborioso, pero se hace, caramba, en función de que del tiempo, el tiempo empleado en cada producto, hombre, si tienes la suerte de que una misma persona solo fabrica de un producto, no lo tienes ni que preguntar cuánto tiempo ha tardado, no lo tienes ni que cronometrar, me explico, que fabricas varios, pues te da por la hora hombre, la hora hombre, ando, que llevamos con la hora hombre siglos, y seguiremos con la hora hombre otros cuantos siglos más, bueno, hasta que desaparezca del todo la hora hombre, ¿no se habéis dado cuenta que tiende a la desaparición? Porque cada vez hay menos mano de obra directa, es verdad, es verdad, bueno y luego está la otra, la mano de obra indirecta, la mano de obra indirecta que es aquella, ya que claro, por supuesto que es el ámbito del ámbito de la producción, que conozco su total porque lo conozco, pero que no sé cuánto, como por ejemplo pueda ser, para simplificar, el jefe de producción, ¿no? Jefe de producción, y entonces yo llego, digo venga va, jefe de producción, venga, tú eras 40.000 y tú eras 29.800, jefe de producción, 29.800, yo conozco tu total, ¿cuánto le toca a cada producto? ¿Cuánto? ¿Cómo lo hago? ¿Divido entre dos? Eso es cutre hombre, sí podría ser, como criterio me vale, porque ¿sabes qué pasa? Que como es coste indirecto, admite infinitos criterios, pues él propone dividir entre dos, ¿hay alguna otra propuesta? Por favor, un poquito más elaborada, un poquito, para que parezca esto interesante, ponderarla en función de qué, unidades producidas, acaban de proponerme unidades producidas, perfecto, pues venga, unidades producidas, ahora lo que yo necesito saber son las unidades producidas, y coge y digo, venga ya, unidades producidas, del C1, imaginaros que del C1 se han fabricado 1500 unidades, del C2 9000 unidades, ya lo tengo, luego en total las unidades fabricadas han sido 10500 en total, de tal forma que ahora cojo y digo, ya está fácil, fácil, cojo y digo, 1500 unidades que se han fabricado del C1, entre 10500 unidades en total, un 14% de toda la producción, el C1 ha sido un 14%, un 14,29, luego le tocan al 14,29 de los costes indirectos, ¿me explico? y el otro, 9000 entre 10500 pasa a ti, te tocan un 86%, a mí me da mucha pena cuando lo que trascienden son los porcentajes, y a mí los porcentajes me tocan un pie, lo importante es el criterio, y del criterio salen los porcentajes, pero estoy harta de ir en las empresas, es que me han imputado un 20, es que me han imputado, es que te han imputado, mira no sé lo que te han imputado, pero ¿cuál ha sido el criterio? unidades producidas, pues entonces perdona, discute el criterio, no el porcentaje, ¿me explico? discute como mucho el criterio, ¿otro? ¿algún otro que se os ocurra? unidades producidas, puede ser uno, es el jefe de producción, yo siempre he dicho que miras un coste indirecto, y por lo tanto admite tantos criterios como se te ocurran, no son más que fórmulas matemáticas, ahora bien, te voy a decir una cosa, hay que intentar relacionar lo mejor posible el tipo de coste con el producto, el tipo de coste es el jefe de producción, entonces hay que mirar a este señor, hay que observarle, ¿tú a qué te dedicas en la vida? a supervisar, ¿vale? ¿qué supervisas? los productos, ¿vale? ¿en qué medida tu coste debería imputarlo? ¿en qué medida un producto te ha consumido más? ¿me explico? aquel que más unidades se haya fabricado, o es posible, o es posible introducir alguna otra variable, ¿se os ocurre? ¿el número de mano de obra directa? las horas, las horas, las horas de mano de obra directa, porque imaginaros que ahora introduzco este dato, imaginaros que ahora introduzco este dato, y digo, no, perdona, perdona, es que a mí fabricar el C1 me lleva cuatro horas, ay, perdón, que está en porcentaje, fabricar el C1 me lleva cuatro horas, y fabricar el C2 me lleva media hora, ¿qué? ¿qué ha pasado? pobrecito C2, qué perjudicadito que estaba, ¿os habéis dado cuenta? que con las unidades fabricadas le habría tocado un 85,71 de los costes, y ahora mira cómo cambia las cosas, ¿me explico? oh Dios mío, qué horror, la imputación de costes es completamente distinta, y por lo tanto el resultado que dé ese producto, ¿y ahora qué hacemos? Rezar, rezar en contabilidad es importante, mira yo te voy a decir una cosa, ya ha llegado un punto, antes a lo mejor hace tiempo si me lo cuestionaba, ahora ya paso de cuestionarme el criterio, ahora paso de cuestionarme el criterio, mira utiliza el criterio que te dé la gana, bueno menos el de a medias, ¿no? utiliza el criterio que quieras, me da igual, me da igual horas, me da igual que unidades, pero te voy a decir una cosa, no lo cambies en el tiempo, no lo cambies, porque todos hemos aprendido a analizar por comparación, no sabemos hacerlo de otra forma de verdad, no sabemos hacerlo de otra forma, yo ahora mismo os digo que fabricar una mesa, esta mesa cuesta 85 euros, su coste de producción y esto mucho es poco, yo qué sé, no tengo ni idea, solo lo sé si lo comparo con algo, o con lo que me costó el año pasado, o con mis propias expectativas en torno a ellas, decir un presupuesto, o con la competencia, o con otra mesa, ¿me explico? y una de las cosas que hacemos los contables es comparar con el año pasado, eso es súper importante, comparar con el año pasado, luego mira utiliza el criterio que tú quieras, pero no lo cambies, y el primer año no hagan nada, no tomes una sola decisión, ¿me explico? tú el primer año, tú calculas tu contabilidad de costes, no tú calculas todo, ¿vale? y no tomes decisiones, déjalo ahí aparcado, porque sabe Dios qué criterio has utilizado, que le puede tocar un 85 como le puede tocar un 60, ¿me explico? y por supuesto, mucho menos no tomes medidas drásticas de dejar de fabricar ese producto, ni cosas así, ¿vale? y luego ya para el año que viene con el mismo criterio de reparto de los costes indirectos comparas, comparas a ver que te ha salido y no lo cambies, esa es la idea, entonces como mucho se podrá discutir el criterio de imputación, pero no el porcentaje, el porcentaje no es nada, el porcentaje es una fórmula matemática, ¿me explico? los costes indirectos, ¿qué os parecen? Preciosos, vivimos en la era de los costes indirectos, lo siento, ¿verdad? todos lo intuimos, antiguamente tampoco presentaban mayor problema, cuando nació la contabilidad de costes, cuando una empresa echaba cuentas de la totalidad de su coste de producción, casi el 90% eran costes directos, entre la materia prima y la mano de obra se ventilaban casi todo el coste de producción y te quedaban apenas costes indirectos, por lo tanto, ¿qué más da como los reparta? da igual son tan poquitos que ni molestan, son insignificantes, a medida que avanza las formas de producción y todo es mucho más mecanizado, la mano de obra directa va disminuyendo y las personas, como digo yo, ya no tocan el producto, ahora tocan las máquinas, ahora gestionan, de tal forma que cada vez hay más costes indirectos y cuando te pones a pensar en el coste total de un producto, la masa de costes indirectos ha crecido mucho y por lo tanto es importante su reparto, ¿me explico? y por lo tanto se ha complicado la contabilidad analítica, y se hace cada vez más necesario para la empresa precisar su reparto para poder tomar decisiones, ¡buf! ¿qué tal? hemos conocido en un rato que todos los costes los puedo clasificar entre costes de producción, distribución y administración, ¿vale? que a su vez todos los costes los puedo clasificar entre fijos y variables, ¿vale? y que a su vez respecto a la capacidad de ser asignados a cada columna pueden ser directos o indirectos, ¿qué tal? que exceso de información yo creo que muchos ya conocíais estos términos, ¿no? total que ahora hay que rellenar, rellenemos, rellenemos, ¡ah! otra cosa importante, otra cosa importante, otra cosa importante, antes dije una pequeña mentira, bueno no era mentira, no era una mentira, era un esperar un momento, dije antes, recordáis, es importante que la suma de las tres coronas cuadren con el total porque los contables cuando uno nos cuadra algo nos ponemos muy nerviosos, bien, no es verdad, yo prefiero que no cuadre, yo hasta prefiero que no cuadre, porque os voy a decir una cosa y es muy importante, la contabilidad oficial surge de la aplicación de normativa contable, es decir, si en la contabilidad oficial el resultado de la explotación me ha dado 59.000 euros, es porque me tengo que ceñir a unas normas contables y no las puedo transgredir, está prohibido, ¿vale? Y a lo mejor a veces sucede, pocas, pero sucede que la normativa contable no se ajusta a la realidad y esta es la contabilidad de gestión, la interna, la mía, la de verdad, donde lo hago todo con criterios económicos, luego no me tengo que ceñir a la normativa porque yo quiero saber de verdad el beneficio del producto, os pongo un ejemplo que siempre me encanta poner el mismo porque es muy evidente, el I más D, el I más D, normativa contable, normativa contable que surge del principio de prudencia, normativa contable para la contabilidad oficial, ¿cuál es? Se podrán activar los costes I más D con unos pocos requisitos que ya para cumplirlos alucinas y en cualquier caso que luego te dice la contabilidad que hay que amortizarlos en 5 años, punto, se acabó, te guste o no te guste pero son normas contables, criterio lineal de amortización 5 años y tú cascas en la cuenta de resultados la amortización 5 años y así cierras la contabilidad oficial y la muestras al exterior, ahora nos vamos a la analítica, a la de gestión, a la de verdad, 5 años, pero ¿por qué 5? pero ¿por qué 5? los costes de I más D del C1, ¿en qué periodo deberían amortizarse? ¿en qué periodo? por Dios, ¿5 años? ¿en 4? ¿en 3? ¿en 2? ¿en 1? ¿en 10? ¿en cuántos años? en el ciclo de vida del producto en el ciclo de vida estimado del producto que no es fácil pero en el ciclo de vida estimado del producto que pueden ser 10 años, 20 o 3 ¿me explico? y eso es lo que voy a hacer en la contabilidad de gestión porque es la verdad porque yo necesito que todos los productos fabricados en su ciclo de vida absorban esos costes de I más D ¿me explico? luego voy a introducir verdaderos criterios de gestión y lo que salga salió conclusión no va a cuadrar con la oficial ¡qué horror! ¿cuál dice la verdad? las dos las dos la verdad de la oficial es la que se consigue aplicando la normativa contable ¿vale? porque eso es lo que tengo que hacer y la verdad de la de gestión es la que se consigue aplicando criterios económicos de gestión ¿me explico? no me importa que no cuadre siempre y cuando estén conciliadas bueno ese puede ser un motivo de descuadra pero es que hay otro él no me da la gana meter ahí un gasto porque no me da la gana ¿vale? es que no me da la gana es que yo en la contabilidad de costes sigo el principio de comodidad el principio de comodidad es muy importante ese me lo he inventado yo para mí pero es muy bueno yo que sé mira cosas como que a veces veo a las empresas y es que me espanta material de oficina material de oficina pero si son cuatro duros por Dios si son cuatro duros no no es que hay que imputarlo al centro de coste yo que hay que imputarlo ¿a dónde? y por Dios que estamos hablando de paquetes de folios comprados en Carrefour ¿qué te cuesta más el collar que el perro? ¿me explico lo que quiero decir? y entonces digo pues no lo reparto no lo reparto porque no me da la gana porque no es representativo pues no lo reparto no quiero no lo reparto ya no me cuadra ¿me explico? no pasa nada siempre y cuando tenga uno localizado porque no cuadra ¿vale? no se hace ilusión que en esta puedes hacer lo que te dé la gana es tremendo a mi me encanta porque además es creativa pero creativa de verdad creativa de verdad es creativa es que es para ti mira yo os voy a decir una cosa porque todos estéis pensando cuando yo he dicho creativo estéis pensando estéis pensando todos en ay yo que sé a ver que palabra utilizo creativa no manipular tampoco no maquillar tampoco no ¿cuál uso? ¿eh? tunear te la copio tunear entonces estamos pensando en que en alguna medida la contabilidad oficial se intenta tunear es que eso es lo que llevan haciendo 13 días las empresas porque los números ya se conocen están tuneando hombre un poquitito un poquitito chicos un poquitito un poquitito ¿vale? bien ya en serio eso está feo eso está feo pero te lo juro que puedo llegar incluso a comprenderlo te prometo que hace yo 5 años no lo comprendía ahora puedo llegar a comprenderlo tú no sabes lo que es ver sufrir a las empresas bueno lo sabéis porque muchas veces lo vivís ver sufrir a las empresas yo me muevo mucho entre empresa mediana no me muevo entre multinacional ¿cómo? no sé por Dios que estamos al cierre contable que me cortan las líneas de crédito es que me las cortan vamos a tunearla un poquito ¿me explico? vale puedo llegar hasta comprenderlo aunque no participo en ello me he vuelto cada año más rigurosa y quiero la verdad mira si te cortan las líneas de crédito será porque no te las mereces lo siento así es la vida el semáforo se puede cruzar solo cuando el muñeco está verde ya está punto cuando está rojo te paras bueno ya sé que existe el andar pero en la interna por Dios en la continuidad analítica ¿me explico? pero si es para ti para la gestión interna no solo tienes que enseñar a nadie es para saber la verdad esa es para saber la verdad para saber que está pasando dentro de tu casa a mí no me cabe en la cabeza querer tunearla me explico es que no me cabe en la cabeza es como si tú en tu casa es como si tú en tu casa quieres engañarte a ti mismo porque todos haces contabilidad de gestión en casa lo que pasa es que no lo sabéis pero haces contabilidad de costes ¿a qué imputáis los gastos? ¿me imputáis los gastos en casa? sí tanto me he gastado en ropa tanto me he gastado en la luz tanto en comida es una especie de contabilidad de costes y es como si tú en casa te quieres engañar te has gastado en ropa 200 euros y dices no voy a poner que son 100 perdona que es que te has gastado 200 si te hace más feliz poner que son 100 te estás engañando a ti mismo bueno o a tu marido ¿no? que también puede ser otra posibilidad pero en una empresa y sin embargo os voy a decir una cosa no sé por qué lo que se vive lo que trasciende es que a veces esto también es tuneada pero ¿por qué? por Dios por intereses internos por intereses internos intereses internos de personas o responsables que muchas veces desgraciadamente también son medidos ellos por lo que dé está con lo cual se están viendo más a sí mismos en esa columna que a la propia empresa con lo cual ya a lo mejor ¿a que sí? y entonces cuando vienen las discusiones en el comité a mí no me imputes un 20% a mí impútame menos qué pena yo siempre he dicho que para que esta contabilidad funcione el que la elabora porque es para la empresa y es por el bien de todos de verdad el que la elabora más que el que la elabora el que la diseña el que diseña esos criterios de reparto que han de estar diseñados a priori de lo que dé ¿me explico? no vale eso de a ver cuánto da y luego cambio el criterio no 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 de lo que dé tú busca el criterio de racionalidad lo repartes y lo que dé ha dado para que funcione el que diseña esta contabilidad debería estar por encima del mar y del bien yo sí para que no tenga ningún tipo de presión para que no tenga presión desde el momento en que vea este departamento que suele ser un departamento llamado yo que sé de control de gestión o control le lo sabe Dios como lo llamas a llamar control de gestión se suele llamar colgado de dirección financiera y digo ya la hemos liado ya la hemos liado y encima está colgado hay de colgajo debería estar por encima de todas las direcciones pero no por encima jerárquicamente me explico no 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 si además que tampoco hace tanto se dedica a recoger datos y a repartir reparto 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 y os muestro la información para que gestionéis ¿vale? recojo todos los datos y luego lo vuelvo a enseñar para que toméis vosotros las decisiones me explico por eso muchas veces se dice y que conste que no estoy defendiendo la labor de los consultores pero se dice que el mejor diseño es cuando te lo hace un consultor ¿pero por qué en este caso? porque teóricamente no tiene ningún interés vamos que no sabe ni cómo se fabrica el C1 ni el C2 no tiene ni idea de cómo se fabrican ¿vale? por lo tanto es completamente independiente y los criterios de reparto que utiliza de los costes indirectos a los distintos centros van a intentar ser lo más objetivos posible me explico y luego se meten en el SAP y ya nadie los puede tocar intocables me explico ¿qué tal? mejor pero bueno venga ¿alguna cuestión? ¿alguna preguntita? ¿algún cotilleo? ¿alguna cosita que se os ocurra? ¿hasta este punto? no ¿jugamos entonces un poquito con los números? venga vamos a jugar un poquito con ellos vamos a jugar ¿vale? solo para que veamos cómo queda ¿vale? y algunas maldades de las matemáticas algunas maldades de las matemáticas venga vamos allá hacemos un caso pequeñito ¿vale? hacemos un caso os he dejado en el Moodle no sé si la habéis visto colgada toda la documentación ¿vale? ahí tenéis una serie de casos mira son muy muy sencillitos ¿vale? son completamente conceptuales para que veamos los grandes conceptos ¿vale? bueno pues por ahí nos dice uno que la empresa Todo Limpio S.A. se dedica a la fabricación de detergente y suavizante fabricamos detergente y suavizante ¿vale? para lavadoras al por mayor de tal forma que necesita los siguientes factores he puesto tres solo por Dios ¿vale? con ver un par de ellos tensioactivos jabón y perfume ¿y qué ha hecho la empresa? tomar la medida de las unidades que lleva cada producto ¿vale? el detergente 100 gramos de tensioactivos el suavizante 125 gramos ¿vale? y a su vez también se ha tomado nota del tiempo la mano de obra directa 15 minutos para el detergente y 10 minutos para el suavizante a su vez que tenemos los precios de los materiales hay por cierto una cosa claro un momento lo que lleva cada producto lo puedo medir con la regla como digo yo pues 100 gramos 200 gramos no es que ¿vale? el precio el precio claro porque estamos diciendo que esta cuenta de resultados también la vamos a hacer para periodos temporales determinados un periodo temporal que puede ser un mes un año lo que sea ¿vale? a continuación es importante que yo sepa cuánto cuesta el tensioactivo cuánto cuesta el jabón y cuánto cuesta el perfume ¿va? el precio ¿de dónde saco el precio? ¿de dónde saco el precio? ¿de dónde saco el coste? el coste de la materia prima también el coste de la materia prima espera un momento el coste de la materia prima y estoy haciendo la cuenta de resultados analítica de este mes y estoy haciendo la cuenta de resultados analítica de este mes donde a lo mejor durante todo este mes he fabricado 25.000 kilos de detergente con lo cual he utilizado gramos por un tubo y he realizado varias compras a los proveedores que es posible que no todas hayan ido al mismo precio ¿me explico? ¿me explico? en esta contabilidad también se hace necesario cuando vamos a imputar materiales criterios de valoración de inventarios o FIFO o coste medio ponderado lo mejor es el coste medio ponderado bueno a mí es el que más me gusta el coste medio ponderado ¿me explico? perfecto la mano de obra uy la mano de obra podría pasarme de ella hablando siglos ay voy a hablar un poquito de la mano de obra es que no puedo evitarlo a mí es que lo de la mano de obra es mi pasión la mano de obra porque todos los materiales al fin y al cabo caramba es laborioso pero chicos es fácil es fácil sí o no pues cuánta madera y cuánto me cuesta la madera cuántos tornillos y cuánto me cuesta los tornillos pero la mano de obra como es intangible esa venga la mano de obra claro yo sé perfectamente el tiempo que me lleva a producir el detergente por 15 minutos bueno y no tan perfectamente pero bueno porque a ver de dónde he sacado el tiempo de cronometrar ¿no? bueno el efecto aprendizaje y todas esas cosas pero bueno bueno venga va el tiempo lo he medido pero claro para imputar al detergente la mano de obra yo sé que me ha llevado 15 minutos ¿y ahora qué necesito? el coste de la hora ¿y cómo se calcula el coste hora? qué pregunta más tonta ¿cómo puedo calcular el coste de una hora de trabajo? este bombón se divide ¿y qué divido? los gastos de personal entre ay 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 el tiempo de producción uff has topado con el gran problema has topado con el gran problema espera un momento gastos de personal yo me voy a mi hoja de cel gastos de personal digo gastos de personal pues imagínate que los gastos de personal entre sueldos seguridad social y HPR es varios los gastos de personal ¿vale? han sido de 30.000 euros 30.000 euros gastos de personal totales número de horas ¿qué número de horas has dicho? ¿qué número de horas? quiero calcular el coste de horas necesito el denominador ¿qué número de horas? las horas de ah es que existen varios tipos de horas ah sí señor las horas de producción ¿tú crees? uff igual discutimos tú y yo hoy a ver vamos allá vamos allá imagínate vamos a ver lo que pasa solo quiero que veamos lo que pasa ¿vale? imagínate que las horas de producción han sido 950 y han sido 950 no nos olvidemos de una cosa ¿por qué? sé lo que me lleva a fabricar cada producto ¿vale? yo sé que cada producto me lo voy a inventar en este caso cada producto me lleva a fabricarlo 15 minutos y he fabricado oye sabe Dios que tengo que fabricar para que ahora me den 950 olvidaros de 950 va que dé lo que dé ¿vale? por yo que sé 2600 650 cambio cambio ¿vale? han sido 650 ¿vale? ¿me pudiera fumar un cigarrito? al cuarto baño poner mal a un día de vacaciones no sé a renovar el DNI ¿verdad? varias ya malo 120 total horas según convenio 770 ¿quién me calcula el coste de la hora? ¿entre qué divide? dice que entre el de arriba dice que entre el de arriba voy a calcular el coste de hora y dice que calcule el coste de hora porque el coste de hora es exactamente 30.000 euros que me ha costado ay perdón si lo que quería era eliminarlo 30.000 euros ¿vale? entre 650 horas 46 euros la hora si el producto pudiese hablar le entra un rebote de impresión le entra un rebote ¿no? porque ahora si el producto pudiese hablar espera, espera, espera un momento pero espérate un momento o sea que coges ahora a mí me dices que me imputas como coste de producción 650 horas a 46 euros ¿y por qué a 46 euros? hay horas que han costado dinero y que yo no las he usado ¿me explico? ¿cómo que no? el producto no las ha utilizado le estás imputando al producto le estás imputando la friolera de 650 horas a 46 euros la hora 30.000 euros y yo sin embargo yo soy de las que te digo no, espérate es que el coste de la hora no es 46 el coste de la hora ¿qué diría el de recursos humanos que de producción no sabe nada? diría perdona en el convenio las horas son 770 el coste de la hora es exactamente 38,96 qué chorrada matemática tan tonta pero entonces ¿cuánto le imputo al producto? digo no al producto le imputo 650 horas a 38,96 25.324 euros ¿no te gusta? ¿por qué? porque no te cuadra no nos gusta porque no cuadra yo es que he aprendido a escuchar a los productos a lo largo de estos años te lo juro que he aprendido a escucharlos prefiero que me cuadre pero quiero escuchar al producto y si el producto pudiese hablar diría que la hora no cuesta 46 euros que la hora cuesta 38 y que costes de producción dentro de 30.000 costes verdaderos de producción de fabricación son 25.324 y que el resto hasta 30.000 y que el resto hasta 30.000 que por cierto son 120 por 38,96 es subactividad y a mí no me gusta incorporar la subactividad al producto no me gusta ¿y a vosotros? pero habrá empresas que lo hagan ¿me explico esto es contabilidad de costes? sí cuidado no la voy a esconder no quiero esconderla precisamente como no la quiero esconder no se la imputo al producto y si se la imputas al producto está escondida no la ves está dentro del coste de producción la quiero clara cristalina en una fila ¿me explico? de tal forma que ¿qué es lo que quiero? ventas menos costes de producción menos costes de subactividad del ámbito de la producción ¿me explico? simplemente los quiero fuera si no lo veo no gestionas si no ves no gestionas es como cuando te compras un vestido chica si no te lo pones nunca eso es subactividad ¿no? abras el armario ¿y cómo te sientes? tonta idiota y entonces tienes dos opciones esconder el vestido sí lo escondo nunca lo veo o verlo y verlo y a ver a fuerza de verlo ¿sabes qué haces al final? te lo pones por no seguir viéndote me lo pongo ostras me lo pongo no voy a hacer que desaparezca porque los números están ahí pero a mí no me gusta importársela al producto no me gusta no me gusta me gusta tenerla controlada y vigilada porque si la controlas y la vigilas la puedes gestionar pero cuanto más de vida es mejor sí probablemente no está por un tipo de estudios uff uff la subactividad uff la subactividad uff no te da la sensación de que hay más subactividad de la que parece hoy en día en muchas empresas y no solo en mano de obra sino también en la nave a mí la de la nave también me encanta y también la de los materiales me gusta mucho pero bueno la de los materiales se llama Mermas y la hemos tenido controlada toda la vida o casi toda la vida ¿por qué? porque es tangible y como es tangible parece que la controla y dice uy madre mía el serrín que se ha caído al suelo ¿me explico? pero la mano de obra al ser intangible no la controlas y si la escondes dentro del producto a mí no me gusta a mí no me gusta pero bueno por ese sentido que podemos discutir sobre el coste de la hora ¿vale? te podrás encontrar empresas que sí que calculan el coste de la hora como 46,15 solo imprutan al producto y empresas como 38,96 y simplemente separada y fuera del coste de producción y llámala pues X subactividad del ámbito de la producción subactividad de mano de obra y subactividad de los hay en muchísimos niveles ¿vale? la vas a tener también en la nave por supuesto bueno el coste ahora vuelvo sobre el caso vuelvo sobre el caso ¿vale? bueno he sido un poquito cutre ya lo sé coste ahora 4,5 euros ya vale es que lo siento se me ha ido la mano si queréis lo cambio ya sé que la esclavitud ya no existe pues se me ha ido los profesores cuando ponemos los enunciados nos evadimos de la realidad algunas veces bueno no existen stock de materias primas ¿vale? ese primer año de actividad no había existencias de materias primas se han fabricado 250.000 kilos de detergente y se han vendido 225.000 se han fabricado 165.000 litros de suavizante y se han vendido la totalidad y además y además y además la empresa tiene los siguientes costes los indirectos ¿vale? voy a por ello venga vamos a resolver entre todos porque como tengo Excel esto tiene que estar rapidito esto tiene que ser muy rapidito ¿alguien tiene el texto? ay que bien para no andar cambiando del Word al así me vas diciendo ¿vale? bueno vamos allá oye que luego la hoja Excel la voy a dejar colgada en Moodle vamos que nadie lo copie a ver yo ¿dónde quiero llegar? ¿qué es lo que quiero saber? lo que yo quiero saber es el beneficio obtenido con el detergente el beneficio obtenido con el suavizante ¿vale? la empresa al final lo que quiere es eso el beneficio total ya lo conoce el beneficio total es conocido bueno el beneficio total lo calculo ahora mismo voy a calcular el de la oficial lo voy a calcular mira beneficio de la contabilidad oficial y uno dice ventas así amogollonadas como hace la contabilidad oficial en una sola columna se habían vendido 225.000 kilos de detergente que todavía me acuerdo a qué precio 4,5 precio de venta del detergente más 165.000 litros de suavizante a 5 ya está ingresos ¿vale? 1.837.500 ay perdón voy a formatear toda la hoja porque yo cuando no pongo los números no sé si hablo de millones de miles de millones ¿vale? gastos cojo todos los gastos de la empresa y digo a ver 664.000 está ahí en la lista de gastos resto beneficio resto 1.173.500 ya está el beneficio ya está está mal la oficial está mal os lo prometo no está bien hecho no está bien hecho no está bien cerrada ¿por qué? ¿por qué? no no había existencia de materiales pero sí de detergente pero sí de detergente se habían fabricado 250.000 litros de detergente o kilos ya no me acuerdo y se habían vendido 225.000 es decir hay existencias de detergente ya fabricado y entonces es cuando la contabilidad oficial oh Dios mío no sabe seguir no sabe seguir ¿por qué? porque llega la contabilidad oficial se ha pasado todo el año haciendo asientos de todas las facturitas de todas las nóminas de todos los recibitos de alquiler termina cierra el año la contabilidad oficial y es cuando dice oh Dios mío me falta un asiento además del del impuesto me falta un asiento el del stock el de variación de asistencias tengo que dar de alta las asistencias tengo que dar de alta las asistencias ¿por qué? porque ahora mismo restar ahí todos esos gastos es injusto porque parte de esos gastos que están ahí restando vale ah tú decías que faltaba por restar los materiales tienes razón me acabo de dar cuenta los materiales claro tienes razón bueno luego los resto vale tienes razón que no estaban no estaban en la tabla cierto gracias sí señor pensé que decías en la variación de asistencias de materiales y como no había digo yo no había pero bueno yo estoy a otra cosa se vea lo que estoy no todos los gastos que están ahí restando que faltan los materiales no todos los gastos se han destinado a unidades vendidas ¿me explico? parte de esos gastos se han destinado a fabricar unidades que están en existencias y entonces hay que hacer ¿recordáis el asiento de variación de existencias? y entonces la contabilidad financiera quiere cerrar ¿no? porque está deseando cerrar y entonces dice venga pues tengo que hacer el asiento de variación de existencias ¿no? venga voy a hacerlo y cuando va a hacerlo ¿qué hace? el inventario como mucho el inventario y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 25.000 kilos ¿y ahora? valorados a en el almacén hay 25.000 kilos de tarjeta valorados a se ve porque surgió la contabilidad de costes surgió con ese único objetivo hoy en día tiene otro nació supeditada la financiera para que pudiese cerrar la otra ¿me explico? el inicio de la contabilidad de costes no fue más que supeditada la financiera que pena pobrecita menos mal que no vivía aquella época de verdad porque la financiera necesitaba cerrar y para cerrar necesitaba conocer el coste de producción de cada uno de los productos para poder cerrar y por eso surgió gracias a Dios más adelante nos dimos cuenta de que ya que la hacíamos para cerrar la financiera la podíamos utilizar para gestionar la empresa ¿me explico? menos mal gracias a Dios y ahora por fin es su principal objetivo la gestión aunque también se sigue utilizando para cerrar la financiera por favor porque claro que hay que usarla ¿vale? era solo para contaros esto bueno total que ni siquiera puedo saber el fío reoficial sin la contabilidad de costes vamos que tengo que cerrar bueno si también puedo saberlo así lo hacían antes más o menos me cuesta fabricar el detergente antes se utilizaba un método muy útil precio de venta menos un margen ese es el coste de producción ¿vale? oye está eminentemente prohibido bueno conclusión que la empresa lo que quiere saber es el beneficio de en una gran columna el detergente en otra gran columna el suavizante venga ventas este es fácil bueno es que te voy a decir una cosa aquella empresa que no sepa rellenar esta fila que lo deje ya es que que lo deje yo quiero la cuenta de resultados por zonas geográficas o yo quiero la cuenta de resultados por líneas bueno sabrás los ingresos por líneas porque es que si no lo sabes apaga y vámonos ya déjalo ya ¿me explico? déjalo ya o sea que mínimo que se afila venga detergentes habían vendido 225.000 a 4 a con 5 suavizante 165.000 a 5 perfecto perfecto y ahora lo que necesito restar debajo es el coste de producción los costes de administración y los costes de dirección empezamos con los costes de producción ¿os parece? como lo tengo todo arriba lo que pasa es que la tengo invertida bueno le doy la vuelta ¿no? transponer ¿no? transponer la transpongo a ver la voy a transponer en algún sitio copiar abajo del todo pegado especial transponer ahí la tengo ¿vale? venga así lo hago ahí dentro para que sea facilito venga detergente 700 gramos de jabón ¿lo queréis unitario o total? en totales vamos en totales venga en totales 700 gramos me dice alguien por favor ¿cuánto cuesta el detergente? el jabón perdón el jabón el jabón 0,9 euros el kilo luego lo paso a kilos venga 0,700 por 0,9 y por las unidades fabricadas que me las voy a poner aquí ¿vale? lo voy a poner en totales salvo que lo queráis en unitario lo queréis en unitario en totales 250.000 y 165.000 venga suavizante no lleva jabón tensioactivos aquí tenemos 100 gramos ay por Dios no se deja de moverte está el precio en gramos en kilos en gramos 100 gramos por 0,012 euros el gramo y por 250 ay perdón que no puse la fórmula imputamos los tensioactivos ahí lo tengo ¿vale? 0,012 voy a por el suavizante por 0,012 y por 165.000 ¿de acuerdo? ahí lo tengo perfume ¿cuánto cuesta el perfume? ¿en gramos o en kilos? en kilos pues paso a kilos 0,040 kilos ¿por cuánto cuesta el kilo? 0,5 y por 250.000 otra vez eso me pasa por no poner el más delante ahí lo tenemos el suavizante para el perfume 0,08 y por ¿cuánto era? se me ha olvidado 0,5 y por 165.000 otra vez es que no prendemos ahí lo tengo es lo que yo os decía antes caramba laborioso pues laborioso pero fácil muy fácil es fácil las que peor las empresas constructoras como digo yo tienen que rellenar más hojas ¿no? porque tiene más cosas en el producto bueno a por la mano de obra ¿vale? dice 15 minutos 0,25 por 4,5 4,5 euros la hora chicos ¿qué se le va a hacer? 4,5 que si queréis lo cambiamos si estáis a tiempo de subir el sueldo a los operarios no, no ¡hala! me destrozas el producto que recuerda que vendo el producto a 4,5 euros y si lleva 25 si lleva un cuarto de hora me lo acabas de destrozar también me lo destroza porque ya son 5 euros ya está por encima de su costo de producción de su precio de venta que lo dejo lo dejo ¿no? gracias lo dejo venga mano de obra a 4,5 venga 10 minutos bueno para tener todos los decimales 10 minutos por 4,5 euros y por 165 mil ¡uh! por Dios ya está ya está ¿de acuerdo? ya están los costes directos y ahora sin comernos mucho la cabeza de verdad que total sin comernos mucho la cabeza ahora resulta que tengo ahí una serie de costes todos de carácter indirectos y que hay que lograr repartirlos quiero que tratemos de repartirlos para que veamos lo que pasa de verdad ¿vale? vamos a ver lo que pasa me los traigo y entre todos lo pensamos me los traigo a la hoja aquí abajo bien tengo dos labores una clasificarlo entre coste de producción coste de distribución o coste comercial otra establecer el criterio de reparto ¿vale? mano de obra de fábrica de producción este es de producción venga de producción criterio de reparto al que queráis me da lo mismo ¿cuál os apetece? unidades unidades ¿a todo el mundo unidades producidas? ay es que me gustan tanto las horas a mí me gusta mucho ay es que la hora es importante ¿no? es que más unos unos son quince minutos unos son diez minutos y otro cuarto de hora y no de verdad ¿no crees que probablemente le llevará más esfuerzo a este señor supervisar el que más tiempo se tarde en fabricar? ay no sé ¿las horas? horas 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 de mano de obra directa administración es del ámbito de la administración ese está claro criterio de reparto da igual el que cojáis cualquiera va a ser malo está tan lejos del producto tan lejos del producto la administración que es muy complicado saber cómo repartirlo no ese no unidades vendidas teóricamente el que más se suele utilizar son las ventas ventas valoradas en euros incluso teóricamente no es que tenga mucho que ver pero sí es cierto que parece ser que es lógico pensar que el producto que más se venda más papelío da y al fin y al cabo la administración ¿qué hace? pues mira la contabilidad los impuestos las nóminas no sé qué teóricamente aquel que más se venda es el que más trabajo da aunque luego hay veces que en una empresa te encuentras determinada que no tiene por qué ser así pero bueno las ventas ¿vale? utilizo las ventas comercial es del ámbito de la distribución por supuesto y criterio de reparto personal comercial los comerciales caramba los comerciales unidades vendidas unidades vendidas alquiler de la fábrica del ámbito de la producción verá luego cuando ordene que pollo voy a montar del ámbito de la producción criterio de reparto al detergente y al suavizante es una fábrica donde se fabrica tanto el detergente como el suavizante horas 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 de mano de obra directa aquel que más horas esté en la fábrica más la consume más la gasta reparaciones de la maquinaria producción y horas transporte transporte su contrato de productos a clientes distribución y unidades vendidas ¿no? ¿veis? y al final son tres te lo pide el cuerpo unidades vendidas publicidad distribución y unidades vendidas suministros la luz y todas esas cositas horas horas y alquiler y alquiler de los edificios de oficinas administración y ventas ¿qué ha pasado? y es cuando uno se da cuenta de que en realidad para todos aquellos del ámbito de la producción ha utilizado la misma base de reparto por eso luego no es tan complicado se ve para todos aquellos del ámbito de la distribución la misma y para todos aquellos del ámbito de la administración la misma al final hay tres criterios de reparto ¿a que sí? por eso os decía que como tengo Excel esto va a ser rapidito ventas ¿no? pues ya está lo tengo pues voy a hacerlo rapidito ordeno ordeno en función de ¿de qué? de la columna C y ahí lo tengo chicos costes de administración 380.000 ¿de acuerdo? nos han quedado el alquiler de los edificios y la mano de obra costes de distribución la publicidad el transporte y la mano de obra comercial 210.000 y costes de producción el resto 8.000 de suministros 25.000 de reparaciones de la maquinaria 120.000 de alquiler de la fábrica y 65.000 de la mano de obra directa 218.000 ¿reparto? ¿en nada? reparto reparto venga justo aquí en esta tabla me voy a crear me voy a crear el criterio horas eran un cuarto de hora por 250.000 productos ¿recordáis? dos por no 62.500 horas las del detergente y 10 minutos por 165.000 ahí tengo ¿puedo repartir ya los indirectos? ¿perdón? ¿perdón? sí 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 pero lo voy a hacer aquí a mogollón vale costes indirectos de producción costes indirectos de producción tengo que eran abajo los había sumado 218.000 entre ay perdón 90.000 horas y multiplicado por 62.500 ay 90.000 era F4 Monse ya está repartidos repartidos voy a ver si me da que a mí me encanta que cuadre tenía que dar 218.000 si da ya está criterio de reparto las horas es que a mí lo de los porcentajes me ha espantado toda la vida me espanta lo de los porcentajes no es más que esconder datos e indicadores hombre un poquito más elaborados que estos los porcentajes esconden la fracción y la fracción muchas veces es un indicador de gestión ¿me explico? a mí hay una fracción ahí que me encanta que yo también la he escondido pero ¿sabes cuál es la fracción? esta dividir 218.000 entre 90.000 me encanta esta fracción 2.42 ¿qué es 2.42? cada hora trabajada tiene que absorber 2.42 euros de costes indirectos y cuando hacemos porcentajes este dato lo perdemos y este dato es un dato de gestión el dividir entre la unidad técnica de reparto me encanta y entonces me encantaría poder decirle a los responsables no es que te impute un porcentaje es que te imputo 2.42 euros por hora trabajada ¿me explico? que es de otro entonces si quieres ahorrar costes ahorra horas no sé pero cuando le dice este imputo un 14% como que es virtual como que ese 14% le dice ¿de dónde ha salido ese 14%? ¿eso qué es? dice pues mira 2.42 euros por hora trabajada ¿me explico? no sé me gusta más la fracción bueno total que a mí este dato me encanta este este que vamos estoy harta de verlo nos parece básico pero es da un placer ¿y cuál es ese dato? el saber el coste de fabricación de un producto ¿vale? el saber que fabricar el detergente te ha costado voy que voy te ha costado el unitario porque el total de totales tampoco te dicen nada coste unitario todos los costes de producción entre las 250.000 unidades 3,58 ¿esto da un placer? a lo mejor ya estáis hartos de verlo mira no lo sé pero llegar a este dato es que es fundamental lo que te cuesta fabricar un producto por Dios ¿cómo podéis vivir sin él? es que es imposible vivir sin este dato es imposible bueno hay algunas que viven por inercia claro pero por inercia ahora es cuando muchas medianas empresas se están dando cuenta cuando en épocas de bonanza les iba tan bien tan bien tan bien ¿me explico? que iban sin datos por la vida pero ¿por qué? ¿por qué iba todo bien? porque esto es jauja y ahora es cuando me dicen oh Dios mío si yo hubiese tenido datos si yo hubiese sabido lo que pasaba dentro de mi empresa ¿me explico? que bonito poco cutre poco cutre pero muy bonito digo un poco cutre porque este es el modelo de costes más sencillo que existe se llama modelo de costes inorgánico ¿vale? que es un modelo de costes que se basa en cojo el coste elijo una forma de repartirlo y lo reparto ¿vale? es un modelo de costes muy apropiado para la pyme pero que es un poco cutre ¿no? no está la sensación así ¿vale? veremos más modelos de costes ¿vale? fundamentalmente la semana que viene ahora voy a terminar con esto ¿vale? modelos de costes más avanzados mucho más bonitos a mí el que más me gusta probablemente lo veamos el último día pues yo ya os lo voy diciendo es el ABC el sistema de costes basado en actividades activity basic costing ¿vale? que antes de llegar al producto pasa por las actividades es muy bonito y imputa mucho mejor los costes es más logra convertir costes indirectos en costes directos la verdad que lo logra precioso también es un sistema caro de diseñar en la empresa muy caro ¿vale? porque te dura para toda la vida digo yo digo a ver si se pone de moda ahora después de la crisis bueno conclusión cerramos la cuenta de resultados ¿no? la cerramos la cerramos que ya no me queda nada la cerramos ¿dónde la tenía? abajo, arriba ¿alguien se acuerda de si tengo que subir o bajar? ¿dónde estaban las ventas? arriba así venga costes de producción y uno va a restar ya costes de producción dice vamos a ver había vendido 225.000 unidades a 4,5 euros ¿vale? ahora ya sé que cada una de esas 225.000 unidades me ha costado fabricarlas abajo 3,58 ahí lo tengo detergente había vendido 165.000 unidades que cada una de ellas me había costado fabricarla 2,69 ahí es que no me gusta lo que ha quedado porque realmente esos son los costes de producción del año es una cuestión de vocabulario y de estética no hay que darle muchas vueltas no no en el caso de los avisantes sí pero en el caso de otra gente no le cambiamos de nombre a esto no es que eso no es el coste de producción llevaba preocupada desde las 7 y 10 que hemos empezado que os mentí pero hombre era para que se entendiese ¿cómo puedo llamar yo a eso? coste de ¿eh? claro en realidad su nombre es coste de producción de las unidades vendidas claro es el coste de producción de las unidades vendidas realmente es ese a fuerza de reducirlo y de reducirlo ¿verdad? se ha quedado en el coste de las ventas que no es más que el coste de producción de las unidades vendidas ¿vale? coste de las ventas margen bruto ahí lo tengo costes de distribución y costes ay por dios no sé costes de administración ¿vale? las unidades vendidas no las tengo en ningún sitio ¿verdad? no las voy a poner para acá aquí arriba 225.000 y 165.000 es que para las costes de distribución elegimos unidades vendidas ¿recordáis? las necesito venga a por ellos costes de distribución los tenía por aquí abajo sumados la D la D la D la P la P la D aquí 210.000 dividido entre las unidades totales vendidas alá me he rejuntado con lo de arriba y multiplicado por estas repartido los costes de distribución ¿de acuerdo? voy a ver si da es que no puedo remediarlo fíjate que por mucho que el Excel me maraville todavía yo por si acaso siempre lo compruebo de formación profesional de los contables costes de administración ay necesito el total de las ventas costes de administración me voy a buscarlos abajo me voy a buscarlos abajo costes de administración aquí los teníamos 380.000 dividido entre unas ventas totales de ta 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 y multiplicado por ta 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 ahí lo tengo beneficio operativo ¿qué ha pasado? qué pena ¿no? cachín qué disgusto pero la verdad bueno no me dio verdad que está en un criterio de reparto pero bueno llegar a esto a mí me sigue pareciendo fascinante pero es que es fascinante llegar a saber lo que pasa dentro de tu casa por Dios no es fascinante chévere ¿qué? a gestionar ahora que sería lo ideal ¿no? ahora a gestionar voy a ver solo una cosa solo una cosita solo una cosita resultado total menos 2586,11 ¿no? voy a cambiar el criterio de reparto de los costes de producción ¿vale? voy a cambiar el criterio de reparto de los costes de producción perdón abajo, abajo perdón aquí aquí es donde yo los tenía repartidos aquí es donde había utilizado las horas voy a utilizar las unidades fabricadas que incluso antes me lo habíais comentado vosotros en lugar lo está todo vinculado ¿vale? ya en lugar de utilizar las horas voy a utilizar las unidades fabricadas ¿vale? digo a ver ahí está ¿vale? ¿dónde están las unidades fabricadas? ¿quién se acuerda? ¿arriba? ¿abajo? ¿al medio? ah sí, sí arriba arriba aquí ¿vale? y multiplicado por ah es que esas no son las fabricadas esas son las vendidas no me sirve ah es que están ahí vale, vale vale, vale justo si las tengo aquí las tengo aquí lo que no tenía era el total unidades fabricadas ¿vale? ay aquí cambio reparto y utilizo las unidades fabricadas ¿vale? reparto reparto ha cambiado su coste de producción unitario ¿de acuerdo? al total de totales no varía pero caramba el coste de producción unitario de cada producto sí ha variado ¿vale? aunque resultó de la empresa también ¿qué tal? magia ¿qué ha pasado? ¿por qué ahora pierde más? ¡qué horror! es que ahora pierde más solo porque yo he cambiado el criterio de reparto ¡oh Dios mío! las puñeteras matemáticas la que lían ¡qué horror! ¿quién tiene la culpa? el detergente ¡que ahora pierde menos el tío! ¡encima pierde menos! es el stock es el stock es el stock es el stock sí señor el stock del detergente es eso de tal forma que entonces te das cuenta de algo terrible no sé si lo recordáis pero justo en el momento anterior el coste de producción del detergente era pues se me ha olvidado ahora veo esto y se me ha olvidado el otro ¿cuánto era? chicos ¿cuánto era? deshacer 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 ¿no? ¿la apuntó alguien? no claro ¿para qué vais a apuntar si os dije que lo iba a colgar 3 con 60 y algo yo mira no sé cuánto era pero sé que era mayor pero sé que era mayor voy a no puedo no puedo no puedo seguir es que me reconcome algo por dentro ya está 3 con 58 3 con 58 ¿no? y ahora ¿qué hago para rehacer? rehacer rehacer 3 con 58 cuando el criterio elegido era las horas cuando son las unidades fabricadas rehacer 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 3 con 50 ya está el coste de producción era mayor ¿me explico? y es cuando dices oh Dios mío qué horror cuanto mayor es el coste de producción mayor es el beneficio que sí es por el stock es por el stock claro es por el stock mucho cuidado con esto y lo de tunear ¿me explico? mucho cuidado no es que sea mayor el beneficio es que lo echas hacia adelante es que lo echas hacia adelante y pan es pan para hoy hambre para mañana ¿me explico? se echa hacia adelante bueno ¿no? necesitáis un descansito 10 minutitos ¿no? vamos a parar 10 minutitos descansamos cogemos fuerzas ¿no? ¿no? ¿no?